hola amigos bienvenidos a ortodoncia multimedia como siempre les habla álvaro y bienvenidos al canal bueno la verdad es que tenía tiempo que no subía vídeos pero bueno lo importante es que ya regresé este vídeo es un vídeo bastante especial porque les quiero compartir una situación donde una persona que veía vídeos del canal de ortodoncia multimedia me escribió preguntándome cómo por una especie de asesoría que si me podía enviar imágenes de su caso que estaba no desesperado pero sí un poco inquieto por saber una opinión yo le dije claro cómo no es de un caso de una persona que ya había tenido dos ortodoncias anteriormente y su problema no había podido ser solucionado que es de una mordida abierta anterior entonces lo que yo voy a hacer es que rápidamente le voy a hacer un recuento de todo lo que él me describe porque él me manda como un email la persona me redacta un texto me lo envía y vamos a ver qué fue lo que le pasó y las fotos de él y después yo le voy más o menos explicar un poquito por qué debió suceder eso y cuál sería la mejor manera de tratar esa mordida abierta que residuó para que ustedes tengan una especie de conocimiento de tips para ver cómo pueden solucionar eso si es que estoy seguro que muchas personas se van a sentir identificadas con este problema problemas de mordidas abiertas anteriores que se solucionan pero al poco tiempo se abren de nuevo entonces sabe si es la lengua si es que no utilizan los retenedores si es que los todos están mal hechas definitivamente es todo un imprevisto así que bueno amigos vamos a ver en qué consiste el vídeo entonces yo les voy a poner las imágenes de los textos que él me puso por si ustedes quieren leer como tal no sea fue un texto bastante prudente pero vean principalmente donde él expone él dice que recibió dos tratamientos de ortodoncia donde en un tratamiento el ortodoncista le dice que la culpa había sido de él porque no había utilizado los retenedores después él vuelve a utilizar otra ortodoncia nuevamente pero la mordida se le vuelve a abrir visita un periodoncista visita varios ortodoncistas cirujanos maxilofaciales donde le le decían que podía ser su problema podía ser resuelto con cirugía ortognática imagínense una cosa impresionante y él me empieza a juntar las fotos de cómo empieza su cómo empieza a abrirse la mordida a esta persona le hacen exodoncia de los dos premolares superiores dos primeros premolares superiores pero la mordida se empieza a abrir y me manda unas fotos más actuales donde la mordida sigue abriéndose más le decían que si era macroglose a quisiera que la lengua era muy grande y efectivamente el problema aquí simplemente fue la discrepancia posterior eso quiere decir que los terceros molares superiores como no se hicieron las exodoncias empezaron a erupcionar el tercer molar empieza a empujar al segundo el segundo molar empieza a empujar al primer molar y el primer molar al extruirse o salirse del hueso genera contactos prematuros donde la mandíbula la mordida empieza a abrirse y no hay una reacomodación de la mandíbula no hay un reposicionamiento entonces la mandíbula se empieza a abrir y el problema aquí es de discrepancia posterior simplemente lo que hay este paciente fácilmente puede ser corregido con técnica mío inclinando el plano oclusal ok entonces acá les dejo más o menos lo que propone o lo que es propuesto por los conceptos del doctor sato que ya les ha hablado anteriormente sobre específicamente como el tercer molar es el gran causante de gran parte de los apiñamientos de las mordidas abiertas anteriores de las latero desviaciones mandibulares y en combinación con otras patologías también les dejo un artículo que se dice se llama porque extraer preventivamente los terceros molares y bien que es súper interesante lo que dice ese artículo en el abstract del artículo simplemente se termina diciendo que el tema de la extracción preventiva de los terceros molares ha estado sometido durante mucho tiempo a un extenso debate hay artículos que son basados en la evidencia que si se deben sacar que no se deben sacar pero que hay resultados de las investigaciones que concluyen que no hay evidencia que sustente que los terceros molares son un causante del apiñamiento de anterior tardío pero estas investigaciones no han considerado sin embargo las investigaciones del profesor sadao sato referidas al concepto de discrepancia posterior en los terceros molares y su rol como factor etiopatogénico en el apeñamiento tardío desarrollo de mordida abierta y residiva post tratamiento de ortodoncia en el presente artículo se desarrolla parte del debate la filosofía mío con un método efectivo para poder tratar este tipo de casos sin cirugía y sin ningún tipo de problema así que si hay colegas que ven esto les recomiendo bastante este artículo que es de un doctor chileno se llama ricardo vos no lo conozco pero es muy bueno el artículo porque es traer preventivamente los terceros molares que fue lo que le pasó al paciente que me escribió esto erupcionaron los terceros molares superiores desarrollo discrepancia posterior contactos prematuros atrás y la mandíbula no pudo adaptarse terminó abriéndose simplemente fue eso así que eso con la técnica muse se solucionaría bastante fácil así que amigos espero que les haya gustado el vídeo un gran abrazo espero que se suscriban si no se han suscrito cualquier cosa con mucho gusto les podría colaborar un gran abrazo chao